Ok, les damos a nuestro programa Medicina Naturista A mi estilo Doctor Antonio Chávez Recordándoles, el que nos pueden ver Nos pueden ver a través de Youtube En mi canal a nombre de Doctor Antonio Chávez Facebook Doctor Antonio Chávez Todas las redes sociales, búscame así Y vas a encontrar información de lo que hacemos Recuerda que soy médico, cirujano y partero Eresado de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Y desde 1984 me dedico a la práctica y el control y todo lo demás De las enfermedades crónico-degenerativas Cualquier enfermedad, ya que soy médico, cirujano y partero Y tengo mi línea de productos Marcarefizada, Doctor Antonio Chávez Los cuales te puedo enviar a cualquier parte de nuestro México lindo y querido Ven a consultarte, no lo pienses más Háblame al 044-2223-550-600 Vamos a hablar ahora, toquemos otros temas Fíjate que sí Yo les quiero recalcar mucho en este tiempo Yo no sé por qué hemos visto muchos casos de cáncer Demasiados diría yo, ¿no? Para nuestro gusto Hay muchos tipos de, muchos Ahora sí que problemas de cáncer Y bueno, finalmente ustedes lo saben bien Que el cáncer se origina a partir de las células en el cuerpo Y bueno, las células normales se multiplican cuando el cuerpo las necesita Y mueren cuando se daña o cuando el cuerpo ya no las necesita Pero aquí pasa algo muy curioso con el cáncer Lo hemos repetido hasta el cansancio Aquí, aunque las células estén bien Resulta que cambian Y se vuelven como tus propios enemigos Se modifican Las células, ahora sí que cuando este material genético de una célula cambia Provoca que crezcan fuera de control ¿Sí? Esas células se dividen demasiado rápido Y no mueren de una manera normal Y esto es la forma de que viene el cáncer ¿Cáncer en dónde? Bueno, mira, he visto últimamente mucho cáncer de pulmón Sí Metástasis a pulmón, no es bien, diría Creo que fue ayer, antier Me acabo de enterar de otra personita ¿De quién? Conocida Que tuvo metástasis a pulmón Y bueno, otra que tiene problemas también de cáncer de pulmón Finalmente fue de tipo, aunque parezca chistoso De tipo fumador pasivo Durante muchos años trabajó en los tabacales En las tabacaleras Ajá A donde se ponen a recoger las zonas de tabaco A donde la ponen a secar Y a donde se la borran tabaco Sí, eso produce cáncer Eso es, pero tremendamente cancerígeno Para, digo, y si tienes todos los factores adecuados para el desarrollo de este tipo de problema A los años, ese señor, desde que yo lo conocí Desde niño Empezó a trabajar en los campos de cáncer En la tabacalera En los campos de tabaco Entonces, hoy en día Un señor de más de 50 años, creo yo Empezó a desarrollar desde hace algunos años Problemas del tipo Como si fuera asma Sí, todo mejor relacionado Bueno, finalmente también provocado por eso Los alergenos propios De las sustancias con las que fumigan En sí Por cómo Cómo secan las zonas de trabajo Y todo esto La gente, a veces Yo creo que la gente de aquí no te puede dar la idea Porque no está metido a lo que les estoy diciendo Todo este proceso Yo que todavía he inhalado el tabaco a larga distancia Porque crecí en una zona de tabacalera Entonces, pues sé cómo hacen todo eso A cómo huele en las tardes El tabaco cuando se está secando Y con los vientos y las uradas y el norte Cómo te llega el olor de tabaco Entonces, todo esto ocasionó cáncer Pero ya son varios, varios, varios Los tipos de problemas que hemos visto Y bueno, pues son muy pocos los riesgos Unas veces hemos hablado mucho De cáncer de mama Muy frecuente en la mujer En donde tiene que ver mucho Los problemas del tipo emocional Hemos hablado de eso Que está muy de moda Que es los factores emocionales En relación al cáncer Y enfermedades crónicas negativas Pero también Pues tenemos que ser sinceros Tenemos que hablar de las sustancias Tóxicas como el menceno Como el beber demasiado alcohol Para el desarrollo de cáncer Cáncer y cirrose hepática Tocinas ambientales Como ciertos hongos venenosos Y un tipo de tóxico Que puede formarse En las plantas de cacahuate Ah, sí, sí, cierto Se les llama aflatoxina Sí, sí, es cierto Yo eso no lo sabía No, sí Y yo también Sí, pero eso no Son los cacahuates Que nosotros los comemos Y saben a rancios Los cacahuates Ándale Aunque tú pruebas Que de repente Aunque sea cacahuate y jarrones Ándale Sabe a rancio Sabe a rancio Aflatoxina Esos tienen aflatoxina Y son productores De envenenamiento muy grave En los seres humanos Al igual que los huesitos Los huesitos que luego se comen Ajá, de eso que le llaman capulín Ándale Los huesitos de capulín Son peligrosísimos Porque tienen igual aflatoxina Que dan origen A una enfermedad llamada Síndrome de Déjame acordarme Donde se paraliza todo el cuerpo No es Parkinson Como Gillian Barret Gillian Barret Sí, es cierto Gillian Barret La extra peda Gillian Barret Si lo sabía Los huesitos Eso comen Que la única ocasión Es tronarte los Las huesitos Ah, no, pues sí Nadie los puede comer Pero Yo de que eso de cacahuates Que soy sincera Yo no lo sabía Pero Eso de que es un tipo de tóxico Que se forma en las plantas De cacahuates Y que También he probado Cacahuate rancio Dicen que cuando Sí, pero inmediatamente Cuando lo pruebes Yo les doy un consejo Lleve uno de botarlo Por favor Pues uno lo bota No hay quien se lo coma Porque sabe No, sí Hay personas que sí Bueno, y también Vemos los problemas genéticos Los problemas de obesidad La exposición Abbas Porque la obesidad También es una causa De cáncer De cáncer También Demasiada exposición A las radiaciones Demasiada exposición Al sol Y bueno Los virus Que ya hemos visto Muy frecuentemente Como es el virus Del patinoma humano Que tanto puede darle Cáncer de pene Cáncer de recto En el hombre En el hombre Se reportan muchos casos De cáncer en el ano Ajá En el ano Cáncer Y que bueno Puede llegar más Hacia recto Entonces pasa esto Todo esto Es muy importante Que tú lo sepas Porque en verdad Luego alguien me decía Bueno, pero por qué Le dio EPOC O por qué le dio cáncer Si no estuvo expuesto A radiaciones O si no estuvo expuesto Al humo del ladrillo Por ejemplo Me dicen las personas De aquí, ¿no? La gente que aquí vive O luego me dicen No cocino con leña Pero ¿sabes qué? Muchos fueron trabajadores Durante años De fábrica de textiles Claro Y de ahí Vinieron el desarrollo De ser pacientes Enfermedades Así que todo esto Es importante ¿Qué te parece Que sigamos hablando De eso? Porque les quiero dar A lo muy importante A los marcadores tumorales Pero primero Vamos a ver Si está letita Por ahí ya Ya me quitaste la idea Hombre Es que Te iba yo a decir Por qué los señores Le tienen verrugas En el ano En la coliflor En la coliflor Ah, porque la esposa Tiene el virus Del papiloma humano A nivel vaginal Que les produce cáncer Pero si les revisamos La cola A los esposos Seguramente tienen Verrugas O condilomatosis Condilomatosis ¿Por qué? ¿Cómo se infectaron En la cola? Así es Ya ves También También Desde las prácticas Sexuales De alto riesgo ¿Quién los infectó? Ahorita vamos a hablar Ya está la letita Por ahí Ya está la letita Por ahí Leti Bueno En estos casos Piense señoras Por favor Les pido Que cuiden Si tienen Virus del papiloma humano Cuídense O veanle a la cola A la esposa Vamos con mi hermana Leti Que está acá en Puebla Leti Buen día Es muy buen tema Para el día de hoy Creo que no lo habían tocado Y se escuchan Muy muy interesante Todas las personas Yo creo que hay libres Que los están escuchando Y pues Están bien Atenso Señoras Recuerden La promoción Del día de hoy El diabetes O el rey El 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 consulta, tiene el costo de consulta con un paso muy sencillo, 150 pesos nada más, el teléfono es 248-8893 y también aprovechando todo las personas que viven por allá por Cholula, los días sábados los ustedes van a consultar, la consulta es grave, allá en la 7, 9, 10 o media tarde de las familias también a dos países de Zócalo, muy fácil de localizar, ahí la gente de ella ahorita en este momento ustedes pueden llamar desde su nombre para que se aparezcan ustedes en la lista cada mañana del sábado a su consulta y pues aprovechen la promoción, ¿no? y mándenle mensajes al Dr. Chavez al 2225-2722-87 o al 2223-550-600 y pues les invito para este día, preparen lo que ustedes quieran con el picante, porque el picante sabe que tiene mucha, mucha vitamina como la extranción, hierro, la vitamina C y también tiene efectos a la dieta y cosas, a la vitamina C Letita, vamos a ir a una pausa Sí, y regresamos contigo otra vez para que nos termines de dar todo el sistema Bueno ¿Te sientes cansado todavía? ¿No te baja la glucosa? ¿O el colesterol está hebrado? ¿Tienes mala nutrición? ¿Tienes anemia? ¿Te duele las articulaciones? ¿Usas con depresión? ¿Le falta calcio? ¿Contra nuestro producto?